Enamorado de ti, loco y es por tu amor El viento me trae tu voz, voz de tu corazón Quisiera llegar al sol y poderlo bajar Y regalártelo a ti, como un regalo más Enamorado de ti, iluso y soñador Mi ser solo es para ti, también tuyo es mi amor Tu como atón, fui pésimo, tu como actriz Tu máximo, dijiste bien, por tanto tiempo Yo te creí Es que yo te amo tanto, si no te veo te extraño Solo quiero darte un beso, que me tomes de la mano Ya no contestan los mensajes, no contestas las llamadas Me duele que no lo hagas, me siento abandonada